Gracias. Yo soy Paola Ruge, directora técnica de Acopinturas, el gremio de pinturas y recubrimientos que organiza este evento. La segunda charla de hoy lleva por nombre Mitos y leyendas entre el carbonato y la pintura. Esta charla es liderada por Minerales Prodeca. Minerales Prodeca es una empresa colombiana ubicada en el Valle del Cauca, que se ha centrado en el mercado B2B, atendiendo al sector industrial ofreciendo materias primas y enfocándose en resolver los problemas de sus clientes, del sector de pinturas, papel, plástico, entre otros, con un portafolio de carbonatos que ellos nos explicarán más adelante. Esta charla será presentada por Hernán Bueno Morales y Stephen Rincón López. Hernán, como representante de Minerales Prodeca, tiene una amplia trayectoria en cargos ejecutivos y directivos en Colombia y Centroamérica, en diversos sectores e industrias y desde el 2019 viene vinculado al sector de pinturas, estupos y acabados. Por su parte, Stephen Rincón, ingeniero químico de la Universidad del País Vasco, es un aliado estratégico de Prodeca, que cuenta con una amplia trayectoria en la formulación y acompañamiento a empresas del sector pinturero, desde el área de investigación y desarrollo. Stephen es socio y fundador de Cacercon y nos acompañará con su perspectiva técnica en la charla. Antes de darle la palabra a Hernán y Stephen, les recordamos que las preguntas las pueden realizar a través del chat, en la pestaña de preguntas que encuentran a la derecha de la pantalla, y al final las realizaremos a nuestros conferencistas. En el caso en el que alguna pregunta quede pendiente, éstas se contestarán por correo electrónico. Recuerden además que en el menú a la izquierda de sus pantallas podrán acceder a la información de los conferencistas y agendar citas para conocer más de su portafolio. Le doy paso entonces a Hernán. Adelante. Vale, Pablo, muchas gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Esperemos que al final podamos superar las expectativas que ustedes tienen, que puedan aprender. También queremos que ustedes nos compartan sus dudas, inquietudes y aportes. Y es importante también, por eso dejamos un espacio al final, porque queremos también rebatir algunas de las ideas que traemos. Y importante también que ustedes con su conocimiento y su experiencia, pues también nos ayuden a construir esta charla. Mi nombre es Hernán Bueno, yo soy gerente comercial de Minerales Prodeca. Queremos contarles inicialmente, pues, qué es nuestra empresa, qué hace, a qué nos dedicamos, cuál es nuestro valor agregado. Y posteriormente le daremos paso a Steven, que nos ayudará con el tema de la parte técnica, que es el núcleo central de esta presentación. Minerales Prodeca es una empresa que se ha venido, me voy a devolver un momento hacia la presentación inicial. Hernán Bueno y a Steven Rincón, que nos acompañan en esta charla como expositores. Queremos hablarle un poquito de quién es Minerales Prodeca. Minerales Prodeca es una empresa que se ha concentrado, o sea, enfocado a hacer la diferenciación en el mercado, entendiendo que como estamos en el mercado de los commodities, queremos ser una empresa que pueda diferenciarse y llegar un poquito más allá y ofrecer un valor agregado. Por eso para nosotros es muy importante los sistemas de calidad y nos hemos certificado ISO 9001, versión 2015, desde hace algunos años. Y también hacemos parte del programa que patrocina la CBC, que es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en Valle de Carbono Neutro, porque nos interesa también el tema medioambiental y cómo interactuamos nosotros con nuestras comunidades, que nos acompañan siempre proveedores, clientes y nuestros áreas de impacto. ¿Quién es Prodeca? Pues Prodeca se dedica principalmente a producir y comercializar productos minerales elaborados en nuestra planta, en el Valle del Cauca, en la ciudad de Jamundí, principalmente orientados a satisfacer las necesidades de aquellas empresas, principalmente en este caso de la línea de pinturas y del sector plástico, y atendiendo los requerimientos de la industria. Cada problema de un cliente, cada problema que encontramos en la industria, es un desafío para nosotros, se convierte en un reto y casi que se nos vuelve una meta en algo que nosotros tenemos que ayudarles a solucionar. Para nosotros es importante, como les comentaba en un comienzo, no entregar un producto o un commodity, sino llegar a solucionar un poquito más allá esas dificultades y avanzar con nuestros clientes. ¿Qué entregamos nosotros en nuestro portafolio? Que se los voy a ampliar más adelante, pero inicialmente les puedo contar que nosotros nos especializamos en el carbonato de calcio vía húmeda, tipo slurry, para el sector pinturero principalmente. También carbonato de calcio seco o fino, también para el sector pinturero, también el micronizado que conocemos. Y un carbonato de calcio grueso para el sector agrícola y construcción. Y también atendemos al sector de plástico, también con producto vía seca. Pues, PRODECA nace inicialmente en el 2014. Su vocación inicial es atender al sector pinturero. Encontramos una necesidad del mercado y empezamos a atender al sector pinturero con una molienda húmeda. Productos que pueden estar entre 1 y 2 micras para el sector papelero, inicialmente atendiendo a Smurfit, el cartón de Colombia, y posteriormente atendiendo a Propal. Eso nos ayudó a apalancarnos inicialmente, ir creciendo, ir ampliando nuestras líneas de producción, ir creciendo, irnos ofreciendo un portafolio más amplio y llegando a tener incluso hasta 2.500 toneladas de capacidad mensual vía húmeda y cerca de unas 4.000 toneladas vía seca de producto micronizado. Como carbonato de calcio, pues, nosotros nos hemos concentrado y nos hemos dirigido a entregar casi que un producto a la media de nuestros clientes. Sabemos que un carbonato que le pueda servir a una empresa del sector pinturero, ese mismo carbonato con ese mismo tamaño o micraje, por eso probablemente en la receta que tenga el otro cliente, pues, probablemente no le va a servir o no le va a funcionar. Entonces, nosotros tratamos de tener unas especificaciones muy claras con las necesidades del cliente, por eso nosotros hemos hecho una inversión importante en nuestros equipos, desde el área de laboratorio, desde el equipo de calidad, desde nuestra jefe de investigación y desarrollo, pues, tenemos los equipos que son necesarios para poder atender esas necesidades de nuestros clientes. Tenemos un equipo Marlboro Master Sizer 2000, que diríamos que en el país hay muy pocos disponibles para poder medir el tamaño de la partícula. También equipos que nos pueden, Data Color, que nos ayudan a mirar el nivel de blancura o la capacidad de blancura o brillo que puedan tener estos productos para el cliente. Entonces, hemos hecho una inversión importante para garantizar que cada producto, cada pedido que se vaya con nuestro cliente, se vaya con un certificado de calidad, se vaya, además de su ficha técnica, pero que el cliente sepa que lo que está recibiendo es efectivamente lo que está comprando. Hay unas ventajas de los carbonatos, pues, aunque eso es una información muy genérica, pero quisiéramos de todas maneras contarla para las personas que nos acompañan hoy y que, de pronto, no están muy familiarizadas con el tema. Es que hay unas ventajas importantes del carbonato de calcio frente a otras cargas minerales, como la buena eficiencia óptica, una alta pureza, una estabilidad química, tienen un buen comportamiento en el brillo o en el brain que conocemos, una baja absorción de aceite, inhibidores de la corrosión, una alta disponibilidad del producto, buenas características ambientales y, pues, lo que me gusta mucho es que es un producto de bajo costo. Hay unas características también generales en su forma y tamaño de partícula. Nosotros nos hemos enfocado mucho y es muy importante la uniformidad, el tamaño de la partícula, el empaquetamiento total de sólidos, obviamente garantizar una alta pureza y blancura, el comportamiento reológico que tiene este tipo de producto con los fluidos viscoelásticos, el área superficial y la absorción de aceite, que sabemos que eso tiene una importancia muy relevante en el concepto de fabricación de pinturas. Y, obviamente, este producto se utiliza como un relleno o como cargas o como extender, como lo conocemos principalmente. Nosotros nos hemos clasificado o hemos segmentado los productos y nuestra especialidad están los productos ultrafinos. Sabemos y entendemos, está muy claro, que aquí en Colombia o incluso en América hay muy pocas empresas que puedan sacar productos inferiores a 2 micras. Nosotros los clasificamos como los ultrafinos, aquellos productos que van por debajo de 2 micras, los productos finos que pueden estar entre 2 y 5 micras, aquellos productos gruesos que superan o son mayores a 6 micras y los que hay en el mercado normalmente conocemos como maya 400, que es un producto de 10 micras, que se utiliza mucho en la fabricación de estuco, pintura y jabones, o el producto maya 325, que es un producto de unas 15 micras, principalmente se utiliza en estuco, y también maya 250, que es un producto de 20 micras, que también se utiliza principalmente en el estuco. Entonces, nuestro portafolio básicamente lo clasificamos de esa forma, una especialidad muy importante en el producto de ultrafinos. ¿Qué usos le damos nosotros principalmente al carbonato? Pues para lo que nos atañe hoy en la reunión, y lo que ustedes vinieron es obviamente para el sector de pinturas, conocemos y sabemos hace mucho tiempo que el carbonato es una carga muy importante dentro de la formulación y la fabricación de nuestras pinturas. Entonces nosotros podemos decir que nos diferenciamos con una alta blancura y granulometría controlada para la elaboración de las pinturas. Nuestros productos le estamos midiendo constantemente para que pueda tener una alta capacidad de absorción de aceite, y la homogenización de la partícula, o sea, el producto que yo le estoy entregando a usted hoy, mañana, en un mes, en seis meses, pues que sea un producto homogéneo y constante, que es lo que uno busca constantemente para que no haya alteraciones y modificaciones en el producto final. Y algo muy importante, lo cual, Stephen, nos va a hablar un poquito más adelante, el control de la curva amarilla. Yo puedo que tenga un producto blanco ópticamente, pero si al interior no conozco cómo está la representación de esa curva amarilla, pues al final se me puede afectar el producto final en el tiempo. Y nosotros procuramos siempre estar con una blancura ISO dos puntos porcentuales por encima de lo que se maneja en el mercado. Hay otros usos, pues, que se le da también al carbonato, principalmente, pues, en el sector de plásticos, de tuberías de PVC, de agua potable, sanitaria, drenajes o alcantarillados, de ductería telefónica o ductería eléctrica, o productos de riego como accesorios. También se utiliza en las suelas o en el calzado, en mangueras, en el master batch, muy importante, y en la elaboración de guantes. Hay otras aplicaciones que se le da al carbonato en otras industrias, en jabones, en detergentes, en cremas lavalosas, en la crema dental. Obviamente, cuando se maneja un carbonato, pues, grado alimenticio de altos niveles de pureza con los productos farmacéuticos o elaboración de fertilizantes también para el sector agrícola o para el consumo humano o para el consumo animal. Bueno, principalmente, nuestro portafolio lo separamos en vía húmeda, en vía seca, pero nosotros es importante también mencionar que, por ahí, que tiene una alta capacidad de producción y una alta capacidad de entrega de productos vía húmeda, de carbonato vía húmeda, que se conoce como un slurry, que es una colada, pero que puede ser con sólidos desde el 40% hasta el 70% o el 80%. En el sector de papel, normalmente se utiliza entre el 40% o el 50% en Colombia. En otros países se utiliza un poco más. En el sector de pinturas, hay unos slurries que se utilizan entre el 70% y el 75%, que ya hay empresas aquí en Colombia, muy renombradas, pues, que lo vienen utilizando y que han migrado hacia allá y que será importante que si los amigos que nos están acompañando hoy no lo han considerado o no lo han evaluado, pues, nosotros les podemos ayudar en ese proceso de evaluación del proyecto de desarrollo porque ya en otros países o en Europa, las grandes pintureras han migrado hacia el slurry y es importante identificar que cuando uno tiene unas grandes capacidades de producción y por economía de escala, pues, seguramente ahí va a encontrar unos ahorros importantes y unas características también que no va a encontrar en el producto seco que se va a encontrar por vía húmeda. Entonces, nosotros tenemos la capacidad para entregárselos de acuerdo a las necesidades de cada industria, papel, pinturas, desmaltados y estamos en un proyecto de un carbonato deshidratado para el sector de pinturas, especialmente, que tal vez más adelante tengamos la oportunidad de contarles. Y vía seca, nuestro carbonato, pues, se llama PRODECAR, pues, 1A, 2A, eso corresponde al tamaño de 1 micra, 2 micras, 4 micras, 6 micras, 8 micras, son nuestros principales productos que nosotros manejamos y que tenemos disponibles para nuestros clientes, para Colombia y para el exterior. Les hablé del proyecto de slurry de vía húmeda, básicamente es tomar el carbonato, lo trituramos, lo llevamos, obviamente, a un proceso de molienda en seco, lo mezclamos con agua, obviamente, este producto lo almacenamos, obviamente, con unas dispersantes y con unos biocidas para garantizar su estabilidad y el producto, pues, en el tiempo, no solamente durante su transporte, sino su almacenamiento en silos para que pueda ser de un consumo pronto. Y, pues, básicamente es un diagrama para contarles que estamos, pues, en capacidad de poder entregar diariamente 7x24 esa disponibilidad de slurry y cuando quieran conocerlo, pues, ahorita, tal vez no vamos a entrar en detalle, pero más adelante podemos explicarle a las personas que estén interesadas en conocer sobre este tipo de productos. Aquí en el tema de aplicaciones, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Steven Rincón, que es un aliado estratégico muy importante para nosotros, que además ha venido siendo cliente durante muchos años, pero se ha convertido en un aliado estratégico. Hoy lo invitamos y quisimos que nos hablara de esos temas que siempre nos han generado controversia cuando hablamos de las cargas, de los minerales, de la fabricación de pinturas y la relación que tiene el carbonato con los otros productos. Y quisimos traer esta charla e invitar a Steven porque sabemos que su conocimiento nos aporta muchísimo y los dejo con Steven. Steven, muchas gracias. Bueno, Hernán, muchas gracias por el espacio, también al evento, por hacernos parte de él. Voy a empezar a compartir ahora mismo para poder tener control sobre la presentación. Entonces, creo que ya estamos, ¿verdad? ¿Cierto, Hernán? Sí, es correcto. Ahí vemos su presentación. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por hacer parte de este evento y por poder compartir todos los conocimientos con los profesionales y marcas del mismo. Pues como bien me ha presentado Hernán, mi nombre es Steven Rincón, soy ingeniero químico por la Universidad del País Vasco. Como también se ha explicado, vengo en representación técnica de PRODECA y también en representación de la compañía en la cual desarrollo mi actividad empresarial y laboral que es CASERCON, donde nos dedicamos a la elaboración, comercialización de materias primas y productos terminados para varios sectores como lo son la construcción, el agro, la nutrición animal, concretos y laboratorio de desarrollo cosmético. Por ende, desde mi experiencia fuerte es la formulación técnica de productos para el sector y la dirección técnica de los mercados previamente mencionados. Para poder llegar a cabo el objetivo que traemos en esta charla y poder llegar a unas conclusiones muy interesantes, necesitamos hablar de ciertas condiciones del mercado colombiano y aunque nos vamos a enfocar muy fuerte en la parte arquitectónica, realmente esta charla la podemos aplicar y extrapolar a recubrimientos también de naturaleza industrial. Y todo este conglomerado de cosas le van a dar un poco el sentido a lo que hemos llamado mitos y leyendas entre descarbonate y la pintura. En primer lugar, el mercado colombiano se caracteriza por desarrollo de recubrimientos de alta viscosidad. Y no vamos a entrar en detalles si esto es bueno o es malo, pero bueno, hace parte de lo que requiere el usuario, la población es soberana y la satisfacción de sus necesidades son estas y eventualmente también hace parte de un cambio de tendencias que puede ocurrir. También el mercado colombiano se caracteriza por tener un alto PVC y aquí nos vamos a detener un minuto, pues porque puede haber alguno de los participantes que todavía no tengan conocimiento sobre estos términos. PVC y CPVC. CPVC es la cantidad o el punto volumétrico preciso de polímero o sólidos de resina necesarios para humedecer las partículas sólidas, cargas y pigmentos dentro de nuestra fórmula. Y es un valor que no es fijo, eso quiere decir que depende de la naturaleza de las cargas y la participación dentro de nuestra receta. Asimismo, si nosotros queremos recubrimientos cuya concentración de pigmento están por encima del crítico, nos vamos a encontrar con partículas o cargas que no van a estar humectadas y por ende van a tener algunos inconvenientes como puedan ser dificultad de limpieza, entre otras. Pero digamos que a partir de aquí podemos generar una estructura y una segmentación donde el PVC y el CPVC nos pueden decir si las pinturas son mates, brillantes, semibrillantes. Y es un dato bastante interesante. Habiendo dicho esto y como vamos a hablar de cargas, en particular del carbonato, y ver cuáles son las bondades que genera el carbonato y el desarrollo que hemos hecho desde PRODECA, es importante también mencionar que en el empleo de las materias primas ya tenemos un avance importante en cuanto al análisis de los químicos para hacer curvas de desloculación, para poder hacer desaglomeración y evidentemente tenemos un conocimiento sobre los equipos, los discos de corte, los tamaños, dimensionamientos adecuados. Aquí, independientemente de las marcas, solamente pongo un contraste entre un dispersante A y un dispersante B y evidentemente comprobamos cómo el dispersante B tiene un mejor efecto sobre lo que estamos buscando y es que con menos concentraciones hacemos que las cargas que estamos empleando y que ojo, recuerdo, esto es muy concreto de cada fabricante, en este caso el dispersante B ha sido más apto para poder desarrollar esta curva de desloculación. Y pues para comprobar el tema de aglomeración pues tenemos las piedras de molienda Hegman que es un dato un poco cualitativo pero que funciona realmente bien. Y aquí es donde entramos ya en materia y en un aspecto de interés. realmente desarrollar recubrimientos de baja resistencia tipo 2, tipo 3, es relativamente sencillo. Pero en el momento donde empezamos a desarrollar recubrimientos de mayor performance empiezan a haber inconvenientes puesto que la resina es un antagónico del cubrimiento. La resina al final y al cabo aporta sólidos transparentes y evidentemente esto hace que en el momento donde incrementemos la proporción de la misma incrementamos ciclos pero también la demanda de dióxido de titanio empiece a incrementar hasta un valor que se convierte asintótico o estable. ¿Y esto por qué lo traemos a colación? Bueno, hago un hincapié el 70% de eficiencia lo hacemos en respecto a la norma técnica colombiana que como ya saben nos permite tener un 30% por debajo y esto es simplemente un margen de seguridad para control de calidad. Pero bueno, volviendo al tema ¿Esto por qué es importante? Porque realmente el mercado colombiano se caracteriza por ser expertos en el aprovechamiento del dióxido de titanio. No nos debemos de olvidar que el dióxido de titanio es la materia prima que puede representar entre el 30 al 50 o inclusive el 60% del costo unitario de producto. Por ende, con las condiciones de tasas de cambio y condiciones de inflación que hemos vivido pues nos hemos convertido en técnicos expertos en poder desarrollar y aprovechar al máximo esta materia prima. Y por esto nosotros nos hemos dado cuenta que desarrollar un marco comparativo en el cual probamos centenares y centenares de formulaciones con unas características muy importantes nos llevan a unas conclusiones. Y es que más allá de hablar de extender de titanio respecto a qué creo que los técnicos que formulamos estamos ya un poco como saturados. Bueno, este producto es extender de titanio, este polímero opaco te va a funcionar como extender de titanio, reduce el 10, 15, 20% del dióxido de titanio. Pues creo que ya carece un poco de sentido, ¿no? Hemos encontrado que más que extender dióxido de titanio unos umbrales de uso que es la línea fina entre tener un producto funcional y un producto que va a tener problemáticas de desempeño en el mercado. Y después de haber analizado centenares y centenares de formulaciones nos dimos cuenta que desarrollar recubrimientos que demanden la alta viscosidad del mercado, que tengan la capacidad de soportar y tolerar agua, que tenga unos cubrimientos iniciales del 97% y que con la disolución tengamos como mínimo un margen aceptable del 85% de opacidad final, encontramos con una dispersión en los valores estable de 3 sigma que el valor umbral para los vinilos tipo 3 es este, para el vinilo tipo 2 es este y para el vinilo tipo 1 en exteriores y demás es este. y umbral entiéndase por la capacidad que tenga el producto vinilo o recubrimiento de tener cubrimiento en húmedo, cubrimiento en disolución y poder tener la trayectoria del proceso de pintado porque si nosotros desarrollamos recubrimientos cuya capacidad de efecto óptico baje del 85% en cobertura vamos a tener problemas serios de calidad y además que son procesos exponenciales no es lo mismo tener un 96 que un 97 los efectos son exponenciales aunque aquí los tratemos de una manera lineal son francamente exponenciales por ende ya tenemos soluciones en el mercado muy interesantes como pueden ser tamaños de partícula en otras materias primas como el carbonato de calcio de una micra productos de tamaños intermedios productos micronizados conjunto al dióxido de titanio y químicos que nos ayuden a tener una alta optimización del mismo entonces si se dan cuenta estamos cambiando un poco el concepto y generando un nuevo término que sería bueno cuál es el umbral de uso de su formulación y esta metodología creo que hace que nosotros como técnicos desarrollemos una línea base para poder desarrollar calidad y optimización por ende aquí nosotros desarrollamos este marco comparativo de un recubrimiento tipo 1 que como ya les mencionaba tiene mayor exigencia en términos de formulación donde estamos cercanos al pbs crítico pero le 20 por debajo es decir vamos a tener unas condiciones de la habilidad apropiar y donde utilizamos una receta tal que esta y empleamos un carbonato de calcio que tiene un control muy muy interesante de su curva y además lo complementamos con un carbonato de 4 micras que ayude a generar este empaquetamiento y aquí es donde nosotros encontramos que nuestro desarrollo tiene un punto alto de valor para el mercado y es que más allá de la capacidad de tener el extender de titanio es la capacidad de amortiguar la coordenada amarilla porque sabemos que en los recubrimientos el dióxido de titanio tiene coordenada amarilla positiva el caolín calcinado tiene coordenada amarilla positiva las tierras de atomáceas suelen tener coordenadas amarillas los derivados de sílice suelen aportar alto valor en coordenada amarilla y nosotros desde el desarrollo tanto de la capacidad instalada que se tiene en PRODECA con los equipos de laboratorio que se tienen que son francamente increíbles tener la capacidad de controlar el delta B y que este valor sea negativo nos genera un valor en el mercado sustancial y como nosotros nos demos cuenta si desarrollamos un recubrimiento con productos existentes en el mercado con las proporciones de carbonato que mostramos en las diapositivas anteriores nos vamos a dar cuenta que tiene una coordenada B positiva muy habitual y que bueno esto es francamente habitual aquí no hay nada extraordinario un L por encima del 96 es algo que estamos acostumbrados en los recubrimientos arquitectónicos en coordenadas Ciela pero cuando hacemos una sustitución uno a uno nos damos cuenta que el grado B se convierte en coordenada negativa es decir cambiamos por completo el espectro de luz el espectro que nos está mostrando el espectro fotómetro en las coordenadas Ciela y esto lo podemos evidenciar en una lectura muy sencilla que tenemos la capacidad de generar un 64% de blanqueamiento en los recubrimientos y una mejora en el grado del blanco del 2% pues entendiendo como parámetro lineal pero bueno un 98% de grado blanco no es una linealidad con respecto al 96% y esto en definitiva es el alto valor que creo que los fabricantes a veces no le damos a productos como el carbonato de calcio que no le damos muchas veces el valor pero además de que sea la materia prima que nos puede ayudar a optimizar costos también es la materia prima que por excelencia le da la oportunidad al mercado de generar recubrimientos blancos y nosotros buscamos bueno cuál es la blancura del dióxido de titanio cuál es la blancura de si es blanco si es blanco si es blanco pero no nos damos cuenta que el dióxido de titanio representa la limitante económica y como limitante económica tenemos aspectos de dirección que nos pueden pues evidentemente condicionar mucho y aquí es donde nosotros con la alternativa de los carbonatos de calcio y el desarrollo interno cobramos un alto valor en esta última diapositiva para ya aperturar el turno de preguntas y poder dejar generar un debate bien interesante desde el punto de vista técnico también hicimos un experimento con carbonatos de calcio de 6 micras las cuales evidentemente su opacidad baja porque no tiene la oportunidad de desarrollar un empaquetamiento de tal manera que haga que las partículas tengan una disposición más adecuada en las interfaces y promueva la aglomeración del titanio que tiene pues un tamaño de partícula en torno a 0.3 micras pero el grado de él no es nada despreciable y sigue teniendo la capacidad de cambiar por completo el aspecto y en esencia esta es como la evidencia un trabajo que hemos sintetizado en no más de 10-15 minutos y que se los exponemos al día de hoy de ustedes es un trabajo que hemos desarrollado no solamente para sistemas arquitectónicos sino también para recubrimientos industriales para productos también de otra naturaleza como puede ser el sector cosmético y más allá como expertos en el dióxido de titanio que creo que somos los pintureros tenemos mucho conocimiento de cómo funciona el dióxido de titanio es la única carga que tiene efecto óptico es la única que nos va a garantizar la reflexión y absorción de frecuencias de radiación de luz visible inclusive ultravioleta de hecho en el sector cosmético lo empleamos muchísimo como factor de protección solar por sus bondades en cuanto a términos de absorción de ultravioleta y evidentemente conocer al detalle y es la invitación que les hacemos a todos ustedes conocer al detalle cuáles son los umbrales de empleo desde una metodología práctica es la contribución que el día de hoy les queremos transmitir y bueno Hernán les queremos dar muchísimas gracias a los que nos están escuchando y creo que tenemos unos minutos para poder desarrollar el turno de preguntas claro que sí Stephen muchísimas gracias por la presentación Hernán también tenemos una pregunta por el momento en el chat sin embargo invitamos a los asistentes a que escriban esas dudas que tienen con la que tenemos cuál es el proceso correcto para hacer una curva de desloculación para una pintura látex bueno es una pregunta muy interesante y se necesita tener un viscosímetro un viscosímetro digital que tenga la capacidad de medir unidades creps o centipoll se sobramos de resistencia y lo que hacemos es coger todas nuestras cargas vale nuestras cargas de formulación y emplear todo el agua de diseño hacer una adición en el cobles de laboratorio de hacer una adición paulatina y vamos a encontrar que el producto va a ir apretándose va a ir cogiendo viscosidad y la torta se va a convertir como un muffin como un pastel ahí con un tare del aditivo de dispersante vamos a comenzar a adicionar lentamente y a notar cuántos gramos de aditivo se nos van a ir en esta en esta en esta dosificación y vamos a ver cómo la torta se nos va a fluidificar y así vamos a terminar de adicionar todas las cargas hasta que vamos a llegar a un punto de que hemos dosificado todas las cargas y hemos dosificado además suficiente cantidad de dispersante que nos va a salir una asíntota es decir una línea constante al final voy a permítanme vuelvo a compartir pantalla para darle fin a esta esta inquietud y vamos creo que ya están viendo ¿verdad? sí ya la vemos en el momento vamos a ir dosificando lentamente lentamente hasta que vamos a encontrar una asíntota que se nos va a volver constante en este punto particular vamos a encontrar que sobre el total de la torta es decir agua torta y aditivo la participación del aditivo es de 0.45 luego esto lo es de proyectar al 100% de tu fórmula esto es el 45% quizás del 60 de lo que sería mi fórmula entonces sería 0.45 ok entre el 0.6 por 0.6 para poder llevar al tanto por uno la demanda de la receta a la unidad ok perfecto Stephen muchísimas gracias tenemos otra pregunta ¿se puede formular pinturas látex solo utilizando como carga el carbonato de calcio precipitado o con una mezcla de precipitado inolido? bueno digamos que aquí me gustaría hacer todas tus aclaraciones precipitado entendiéndose como slurry y es una duda que me genera Hernán y la segunda es solo con carbonato de calcio no creo que lleguemos a tener un muy buen efecto óptico hay que incorporar dióxido de titanio pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que un slurry tiene un control mucho más efectivo sobre la campana o dispersión en los tamaños de partícula por ende siempre que se pudiera utilizar productos en formato slurry vamos a tener mejores desarrollos en la curva de floculación y en el tamaño de molienda ahora bien si no se tiene esto creo que hacer una mezcla de slurry y una mezcla de carbonato en fase seca no carece de mucho sentido porque la verdad el slurry tiene unas ventajas en cuanto al control de dispersión mucho más interesantes y bondadosas perfecto muchas gracias Stephen terminemos otra pregunta ventajas de migrar a un carbonato en slurry en producción de pinturas y estuco bueno creo que esta pregunta nos puede apoyar mucho más Hernán solamente me gustaría matizar dos aspectos el slurry tiene ventajas técnicas y también tiene ventajas logísticas también de salud para los operarios cuando uno tiene una planta donde el operario tiene que ver el producto particular tiene que tener mucho control sobre la parte nasal y no debemos de olvidar que el carbonato de calcio es la carga que más se emplea por su costo es decir es el más económico con lo cual puede representar entre un 25 en fase seca entre un 25 a un 35% entonces tanto por practicidad como desempeño técnico el slurry es mucho más adecuado y Hernán complementanos por favor la respuesta claro que sí adicional a lo que ha comentado Stephen el carbonato al llevarlo vía húmeda tiene un dos ventajas principalmente pues uno que es en el ahorro de costos uno podría pensar que el proceso de un costo por tonelada de carbonato al llevarlo por vía húmeda puede ahorrarse casi hasta un 40 y un 50% de los costos de la materia prima como tal obviamente aquí ya se le agregan unos dispersantes y unos biocidas y se le pueden agregar otros componentes también casi que uno adelantaría parte del proceso sería un uso pero el más importante es ahí hay un ahorro de costos y el hecho de hacer la molienda vía húmeda también garantiza que haya un micraje muy pequeño del producto nosotros podemos llegar hasta 1.5 o incluso hasta una nanopartícula por debajo de una micra pero lo más importante es que al hacer la molienda vía húmeda el proceso hace que el tamaño de la partícula sea esférico y sea completamente redondo eso permite que haya una mejor adherencia de todas esas partículas para el efecto de la pintura que se traduce al final de cuentas en un producto con una mejor cobertura entonces al tener una partícula homogénea estándar redondeada eso garantiza que al final el producto va a tener un mejor desempeño que al cliente final lo va a notar en el tiempo entonces los dos principales que yo podría mencionar es obviamente el ahorro de costos que puede hacer el producto como materia prima per se y dos cuando obviamente estamos hablando cuando tienes unas economías de escalas muy importantes muy altas en volúmenes de producción y el otro es el que ya mencioné el tamaño de la partícula aparte pues de la manipulación de lo que mencionó pues también Stephen de materia particulada un apoyo un apoyo porque también mencionaron temas de estuco realmente un estuco es un material que requiere tamaño de partículas grandes para evitar fenómenos de cuartiamiento superficial además es un producto que la concentración de cargas es mucho más alta que una pintura estamos hablando por encima del 68 70% entonces indudablemente creo que el slurry es una metodología para tratar al carbonato de calcio como micronizado y este micronizado llevado a un producto como estuco haría que tuviera problemas de cuartiamiento alto espesor alto ratio de volatilidad por la inercia de cambio de fase de humedad y evidentemente para el mercado tropical donde tenemos temperaturas altas y en algunas regiones humedades bajas pues va a ser un serio problema o sea que no lo recomendaría en absoluto para el sector del estuco perfecto tengo otra pregunta aunque creo que con el detalle que dieron en la anterior respuesta se podría llegar a puntualizar solamente algo y es ¿qué ventajas me da usar un slurry? bueno parafraseamos lo mencionado todo lo que ha dicho Hernán y los beneficios de tiempo de operación económicos de salud operativa recordemos que una producción a un 30% de 2, 3, 4 o 5 toneladas pues sugiere el adicionamiento manual de 30 a 45 bultos de carbonato con lo cual esto es una carga laboral que nos ahorraríamos en esfuerzo humano y en optimización evidentemente este tiempo muerto lo respondería a una bomba rotatoria en cuestión de segundos perfecto muchas gracias Stephen tenemos otras preguntas entre el carbonato de calcio talco y caolín ¿qué carga mejora la resistencia al restregado de un látex? bueno es súper esta pregunta yo creía que nos iba a tomar mucho más tiempo pero fuimos rápidos aquí hay que tener un aspecto importante que se llama la absorción de aceite la absorción de aceite es justamente la relación con el PBC crítico y justamente en orden el caolín calcinado es el producto que tiene mayor absorción luego le sigue el tal bueno el más absorbente es una tierra de atomás luego vendría un caolín calcinado luego vendría un talco y luego vendría el carbonato entonces todas aquellas sustancias que tengan absorción alta aceite nos van a desfavorecer las resistencias finales de la película porque va a tener mayor absorción de la resina de uno de los vehículos más importantes independientemente que su estructura sea muy dura es decir nosotros podemos tener tierras de atomáceas con durezas muy altas por encima de 3 4 unidades pero quien controla y gobierna los parámetros de resistencia en pinturas arquitectónicas no es la dureza per se del mineral sino su absorción de resina por ende el que más va a afectar a la resistencia en arquitectónica van a ser los productos de mayor absorción caolín calcinado el carbonato es un material que tiene una absorción moderada no es de las más altas pero que tiene el menor costo por ende tendemos a incrementar su empleo para poder disminuir y optimizar pues nuestros maximizar utilidades entonces espero que se haya respondido la pregunta el más inadecuado sería el caolín calcinado perfecto gracias Stephen tenemos más preguntas el slurry requiere protección microbiológica durante su almacenamiento y qué tiempo tiene de estabilidad bueno yo te apoyo en dos aspectos desde el punto de vista productivo Hernán nos da el punto de vista de fabric de proveedor de materia prima desde el punto de vista productivo si hay que tener un control de adición de biocida para la fase incan y para la fase aérea porque hay veces que la demanda pues es bajita de recubrimiento si se puede tener mayor concentración de slurry en un tanque pero si pero suelen ser dosificaciones muy regulares de biocida al punto 2% o punto 3% para tener un control biológico y en producción ya te doy la palabra Hernán en producción pues ellos utilizan unos sistemas de biocida mucho más fuertes que los sistemas regulares de pinturas con lo cual es hecho de partida garantiza muy buen control microbiológico si gracias Steven normalmente cuando una empresa ha tomado la decisión de utilizar un sistema de producción de slurry porque tiene una línea de producción de alta demanda y obviamente pues su capacidad obliga a que ese producto se consuma de manera muy rápida pero lo que nosotros normalmente se almacena pues en silos y un almacenamiento puede ser no sé 50 o 70 toneladas de ese producto normalmente uno establece esos parámetros de negociación con el cliente es de qué forma lo va a usar cuánto tiempo lo va a tener almacenado para de esa misma forma pues hacer la composición o las características del biocida para poder que ese producto esté ahí y que obviamente el producto no se dañe o no se pudra eso nos sugiero recomienda que el producto no pueda estar más de uno o dos meses ahí guardado en un silo cierto o debería estar constantemente con un agitador periódicamente en ese proceso pero la idea o la intención es que se consuma rápidamente entonces rápidamente estoy hablando pues que no vaya a durar almacenado más de uno o dos meses entonces son cosas que uno puede establecer con el cliente por eso es importante involucrarse en el proceso de fabricación y entender el cliente de qué forma lo va a utilizar para qué lo va a utilizar y en esa misma medida pues uno garantiza que el producto tenga los componentes o los que sean necesarios para que el producto no se vaya a dañar y no se vaya a podrir perfecto gracias Stephen y gracias Hernán tenemos más preguntas con relación a temas de seguridad y salud en el trabajo han determinado el porcentaje de sílice cristalina en comparación con otros carbonatos molidos del mercado colombiano por favor pero bueno si básicamente el control del sílice es importante y el carbonato de calcio que se emplea de hecho hay una hay una hay una situación muy muy coyuntural y es que el mercado colombiano tiene una de manera natural un carbonato de calcio y si no estoy mal me remito a una información de hace unos tres años donde se descubrió un hito de carbonato de calcio en Colombia con el 98% de pureza de esta materia prima que de hecho lo validaba como sector farma nosotros desde la línea cosmética y desde la línea tenemos una línea un entramado productivo de naturaleza farmacéutica y empleamos carbonatos de calcio de alta pureza tienen una alta correlación los carbonatos que se emplea para el sector de alta blancura y alto porcentaje con la naturaleza del carbonato natural que se encuentra en el mercado ahora muy bien los análisis que se hacen desde el punto de vista mineralógico los tenemos a la disposición de hecho es un es una ayuda a ventas muy importante que tiene la compañía y que evidentemente yo empleo por mi rama farmacéutica para poder tener completamente tranquilidad de que estamos empleando el sílice cristalino por debajo de lo que nos requiere la normativa farmacéutica que en particular es más estricta que la de pintura perfecto gracias Stephen no sé si Hernán quieres complementar algo o paso a la siguiente pregunta en ese caso nosotros lo que estamos haciendo periódicamente con los proveedores es haciendo pruebas de FRX de algunos componentes que no vayan a afectar en salud y que como mencionaba Stephen que no van a tener inconvenientes con la norma cuando incluso algunos proveedores de nosotros del sector papelero nos exigen que tengamos una certificación de análisis y de calidad de bajos componentes de sílice y cuando los hemos encontrado han sido inferiores al 0,1% por ejemplo entonces no ha sido nada de gravedad y constantemente nosotros estamos haciendo revisiones periódicas en laboratorios incluso externos que puedan garantizar también que esa información pues es fideigna entonces no es algo que nos preocupe hoy porque realmente con los progres que estamos trabajando y con las mezclas que estamos realizando generando constantemente pues no tenemos ese inconveniente porque eso es algo que es muy controlable perfecto muchas gracias siguiente pregunta es recomiendan usar el carbonato en recubrimientos especiales para pisos industriales bueno aquí hay un inconveniente que es la naturaleza del carbonato de calcio el carbonato de calcio con algunos solventes tiende a generar una separación se llama una desprotonación y a formar un componente ácido que se ve reflejado en manchas en amarillentamiento pero estamos hablando de solventes muy 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 especializados lo que podría ser butilglicol sellos solbes siloles para sistemas industriales el carbonato de calcio tiene una alta estabilidad química donde si hemos visto que el carbonato de calcio puede tener algunas implicaciones negativas es en recubrimientos cuyo pvc esté por debajo esté por arriba del crítico y estemos en regiones donde haya oportunidad de lluvia ácida esta lluvia ácida hace que el carbonato de calcio se hidrolice y también genere manchas en el en el en el en el recubrimiento pero es que aquí estamos hablando de bueno que ese es el carbonato de calcio o una o un mal diseño o elaboración de mi pvc con respecto a mi pvc crítico entonces más que eso yo diría a no ser de que vayas a sistemas epoxifenólicos a sistemas oterreticulantes de naturaleza con KMC con solventes muy muy especializados el carbonato de calcio para situaciones industriales en pisos es un material ampliamente empleado perfecto muchas gracias Stephen siguiente pregunta es ¿qué casos caducidad tienen los slurres? bueno Hernán no me complementa pero bueno el slurri es un producto que está pensado para factorías de escala entonces son consumos más rápidos se suele tener el ratio de anakel es por por una unidad temporal de 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 temporales temporales de carbonato en polvo en el slurri tiene que ser uno para que más o menos controlen el ratio 3 a 1 aunque es un producto de consumo rápido sí de acuerdo pues como lo mencionamos anteriormente se supone que cuando tú inicias un proceso de slurres porque lo vas a consumir rápidamente y pues no lo vas a tener ahí un año o dos años ahí almacenado no tendría sentido es un producto que se va a consumir menos de dos o tres meses y obviamente con un proceso de agitación y obviamente pues con los respectivos biocidas correspondientes para el proceso que se vaya a realizar entonces no debe ser un producto que va a estar almacenado durante mucho tiempo porque no tiene razón o sentido porque se piensa es para uso de consumo rápido perfecto muchas gracias y la última pregunta que tenemos es ustedes tienen productos que tienen mezclas entre carbonato y óxido recomiendan usarlos para reducir costos bueno realmente es un tema súper ambicioso esta parte yo creo que el desarrollo empresarial va a tender a dar este tipo de soluciones estamos trabajando fuertemente en ello creo que la oportunidad sería que tengamos una conversación que nos puedan contactar por los correos electrónicos porque ya estaríamos hablando de productos de alto valor que evidentemente tenga una optimización en costos con lo cual la respuesta es sí y les abrimos una oportunidad de conversación privada ese empaquetamiento es algo que hemos detectado como una oportunidad interesante que precisamente con el CIFEM venimos desarrollando y creo que en ese momento pues no podríamos compartirles algo muy concreto pero muy seguramente antes de un año podremos tener algo que pueda sorprender en el mercado perfecto muchas gracias sobre esta última pregunta y el comentario que hizo Stephen recuerden que a mano izquierda pueden ponerse en contacto directo con los expositores tanto con Hernán como con Stephen entonces si tienen ese tipo de preguntas ya muy puntuales para generar algún tipo de proyecto o de trabajo en conjunto completamente bienvenidos este espacio es justamente para eso entonces les agradecemos nuevamente a todos nuestros asistentes los invitamos para nuestra propiedad a las 10 de la mañana y bueno nuevamente Stephen y Hernán gracias por esta presentación un saludo